3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Voy poquito a poco, pero amor hay mucho Pinceladas canceladas por las malas lenguas Son jodidas las mentiras cuando hay prisa De sonrisas escondidas tras camisas en la brisa Solo como en todo nena busco apoyo Que ya caí en ese pozo Hoy lo gozo con tu roce 12 horas Mi cuerpo pide más, dame menos Si amar está de más, menos mal En el cielo si saben perdonar Y destreno, destruya los capullos Que en el camino jodieron, bro Destruyo mi cerebro cuando pienso Las dunas en tejados me dejaron Seguido de una chica y un bajón Plena, plena luz del día Sonreía, esa cría no sabía A poetas la poesía mataría Está vacía, mi lírica infinita No se olvida, tía Si aquí se está de gloria Si te vas, no vuelvas aquí Dime ya, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Por favor, no quiero sufrir Desamor, en la LKI Amé con exceso de velocidad y multa Cambié las coordenadas de tu amor Cielo, disculpa Aleguante el jurado Dios, líbrame de esta culpa Hay don y va, fuck Con los grises en mi tinta Susurro, jargoné y tus oídos estremecen No todo es lo que parece Es verdad lo que se dice Apechuga, zorra Tienes lo que te mereces Asume tus consecuencias Y cuidado con lo que Oigo el ruido del silencio Chico y madriz amanece La pesea Filtra austera Primeros rayos precoces Disfrutando de la ausencia Mi cabeza se oye en voces Con el corazón atrizas Y en mi pecho cicatrices Hoy estoy tranquilo Efectos del tranqui Matin Brinde voz con cianura Tu salud Cielo chin chin Pones tu último beso A tu recuerdo Pongo fin Si te vas No vuelvas aquí Dime ya ¿Qué quieres de mí? Por favor No quiero sufrir Desamor En la LKI ¿Qué quieres de mí?